Eso siempre lo dice. ¡Pegueta! ¡Por favor! ¡Elimina a Freezer! ¡Por favor! ¡Mátalo con tus manos de Saiyajin! Vaya, hasta que se murió. Bueno, ¿quieres reiniciar esta horrible pelea? Para que hayas llorado. Y me pidieras ese favor. Tu angustia debió ser muy grande, Vegeta. ¡Vamos! 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 Si entiendo bien Tú no estabas enfadado por la muerte de todos los Saiyajin Te sentías humillado porque ese sujeto Los manipuló a su antojo No sabes cómo te odiaba Pero tenías el orgullo de un Saiyajin Quiero que me des un poco de ese orgullo Yo soy un Saiyajin criado en la tierra Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste Y también por todos los Namekusein que mataste Juro que te exterminaré Eso es totalmente absurdo El orgullo de los Saiyajin Hizo despertar a Goku ¿Será capaz de eliminarlo con ese poder Y ese odio abrumador? ¡Vamos!